Obviamente amigos, sin duda alguna, uno de los mejores momentos de esta noche fue cuando Carlos Vives ha recibido este premio a la excelencia y el cantante se reunió en el escenario con otros talentosos amigos y cantantes y futbolistas que al igual que él han puesto el nombre de Colombia muy, pero que muy en alto. Nosotros hablamos con él y yo quiero que usted vea que en un momento él no pudo contener el llanto y por poco corre de nuestra entrevista. ¡Felicidades! Premio a la excelencia. Me ha quitado las ganas de llorar con esa sonrisa maravillosa, porque ha sido una noche de alegría hasta de llorar. Me encontré con Juanes y lo vi y no pude decir no vamos a llorar. Feliz por el premio, feliz por mi gente, ¿no? Agradecerle a nuestra gente en los Estados Unidos, todo el cariño de estos años. Muchas emociones porque mira, ver a Carlos Alberto Valderrama. A Farid, a Juan Pablo, nuestro maestro Yepes. Todos ellos ahí jugando y estaban ahí por mí. A todos ellos. A todos ellos que hacen grande este país, ¿sí? A toda mi gente de Latinoamérica que vive acá y que nos quiere y que nos trajeron la primera vez. Y que defendemos y queremos a nuestros hermanos de México en todos los rincones de Estados Unidos, a nuestros hermanos cubanos, a nuestros hermanos dominicanos, a toda la gente que ha venido a este país a trabajar y a sacar adelante este país. Y han hecho de este país lo que este país es. Bueno, en ese momento justo antes de lo que usted vio, yo tenía la mano arriba del señor Carlos Vives porque él se me había ido de la entrevista. Él llegó en un momento que no podía hablar, decidió correr de la entrevista. Yo lo retomé, le dije, Carlos, vamos a terminar la entrevista. Por eso usted no ve tan cerca en ese momento para que él pudiera terminar de expresar todo ese honor que él sintió. Y obviamente que viva Colombia, que vivan los latinos y sin duda ese momento quedará para la historia como uno de los mejores y más emotivos de premio en lo nuestro. Así que muchas felicidades a Carlos Vives por este merecido reconocimiento y por siempre escoger a Sal y Pimienta para abrir su corazón como lo hizo esa noche tras Bastidores. Carlos. Menos mal, yo pensé que lo estabas ahorcando, Luli.